Ni punto com ni punto net punto EUS es el nuevo dominio vasco. En este día del Euskara han anunciado que 1.292 páginas web utilizan el dominio EUS. Representa el euskera y la comunidad lingüística y cultural vasca. No es un dominio geográfico que represente un país, una nación, es un dominio que representa una comunidad. El reto es que para final de año haya 2.000 nombres de dominio. Desde hoy cualquiera puede utilizar el dominio EUS. Es hablar con vuestro registrador habitual y registrarlo igual que sería con un punto com o con la empresa que ha desarrollado la web en cada caso. Es un proceso muy sencillo. El gobierno vasco también se ha sumado a la iniciativa con portales como euskalmed.eus o saquideza.eus o tráfico a punto EUS. El gobierno vasco cree en este modelo. Somos punto EUS y vamos a actualizar nuestros 200 dominios. Pero el dominio vasco no tiene límites. Facebook, Instagram y Google también son punto EUS. EITV dio el salto el 25 de noviembre y EITV.com se ha convertido en EITV.eus. El portal de internet ya tiene apellido vasco y después de 15 años nosotros somos EUS. Gu, EUSGARA. Precisamente EUSGARA es el hashtag del día. Todos los tuits que utilicen esa etiqueta se marcarán en este mapa. El objetivo es que quede registrado que el EUSGARA llega a todo el mundo.